¿Podría llegar una nueva caja de velocidades al turismo carretera en un futuro no tan lejano? Sí, de hecho tenemos la primer caja prototipo para probar. Por una cuestión de tiempos no lo pudimos hacer, pero bueno, se hizo la adaptación de la caja al auto de TC, al Ford, en el equipo de Walter Alifraco. Y bueno, en cuanto tengamos disponibilidad iremos al circuito y empezaremos a hacer las primeras prácticas. ¿Qué marca y qué procedencia? La caja es una caja SADEV de origen francesa. Tenemos un representante en Argentina que es el nexo que tuvimos nosotros. La idea es que los equipos contacten y se pongan en contacto justamente con ellos y que arreglen las cuestiones comerciales entre ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es validar que el producto es eficiente para nuestros autos. ¿Esta podría llegar a convivir entonces con las que se usan actualmente? Sí, sí, la idea es mantener lo que hoy tiene el TC y generar una alternativa en caso de tener alguna dificultad con entregas o también obviamente tener alguna alternativa para que los equipos puedan optar.